Gracias compañero del control principal de Hable como habla Televisión Digital Don Víctor Manuel Salgado Salgado, 38 años de edad originario del sector de la estancia el municipio de San Antonio de Oriente, ¿verdad? San Antonio de Oriente Acabe de terminar una conciliación aquí en el juzgado móvil de paz en Villa Vieja Pues hablábamos recientemente que él ha sido tiene una carta de libertad por el motivo de violencia intrafamiliar en contra de María Elsa Salgado Salgado quien fue su pareja hace 12 años y desde esa época pues él se han separado pero ha quedado con conflicto Vamos a remontarlo, termina la audiencia ¿Usted se compromete a pagar 1.200 lempiras mensuales a su esposa para la manutención de su hija? Claro que sí, quincenal le voy a estar depositando en el banco 600 lempiras ¿Pero usted la golpeaba a ella? ¿Tuvieron problemas en el hogar? Nunca lo he hecho, aunque ella diga porque sinceramente como le digo yo no tengo necesidad de eso porque yo soy gay ¿Usted se declara gay? Me declaro, ya me declaré porque yo por eso había caído en depresión por tener una doble vida pues y ahora, aunque por eso ha sido amenazado de muerte también ¿Su esposa sabía que usted era homosexual? Perfectamente bien lo sabía y solo porque ella por quedarse con la casa pues y que estuvo ahí tapando pero ahora lo que yo quiero es que ya no me amenace la familia de ella ni ella y también he sido amenazado como le digo por ser gay porque en este país los gays serán que no tenemos derecho a vivir pues porque ¿Usted lo amenaza a ella? Me amenaza y me discrimina donde quiera que me mira Ahora, ¿su ex esposa tiene otra pareja? Tiene un niño con un primo mío pero como lo demandó él tuvo miedo y se fue a huir mejor con otra mujer ¿Y usted desde qué edad sintió preferencia para las personas del mismo sexo? Desde que tengo conocimiento ¿Y cuando usted se juntó con ella ¿Tenían relaciones sexuales normalmente o usted tenía otra pareja? Yo tenía otra pareja porque como le digo, ella ya bien sabía yo no 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 me iba a acompañar nunca pues porque pero como por lo que a veces intentan hasta matarlo a uno entonces en ese tiempo andaba tomado, andaba drogado cuando me hice de ella ¿Usted también es consumidor de droga? Ahora, gracias a Dios, ya no ya tengo tuve nueve años primero y recaí pero ahora ya llevo tres años y medio de que no consumo ¿Usted acepta paladinamente que es homosexual? Claro que sí, lo acepto esto es la sociedad y sé que es el canal más visto HCH y escucho todos los días ese programa ¿Y por esa situación ella lo amenaza a muerte? Bueno, supuestamente, ¿verdad? Porque usted dice que son que es su ex esposa y la ciudadanía la gente de su pueblo de su aldea ¿Cómo se comporta con usted? La mayoría de personas me ha aceptado tal como soy las personas que quizás tienen conciencia algunas que dicen ser religiosas tal vez no, ¿verdad? Pero ¿será que no tienen hijos? ¿Y tus parejas es de ahí, de la aldea? Por el momento no tengo si he tenido de ahí pero por el momento no, estoy solo Bueno, aquí tengo a doña doña María María Elsa hágase un poquito por acá, doña María Yo quiero hablar Bueno ¿Usted sabía que su ex esposo era gay? No, no, no sabía él me engañó porque si él me hubiera dicho que era gay no me hubiera hecho de él ¿En qué momento se da cuenta usted que es gay? Yo me di cuenta desde que él tenía una caseta y él se metía con los hombres yo le cocinaba todo a él y él me engañaba siempre y él me decía que no que no eran mentiras ¿Cuántos años vivió con él usted? Yo estuve 12 años con él Ahora, ¿usted lo demandó por violencia intrafamiliar? Sí, pero lo demandé allá y lo ha demandado pero él nunca cumplía las órdenes Pero él se ha comprometido para cumplir Él ahorita dijo que ya no iba ¿Y las viviendas donde vivían las construyeron juntos? Los dos Los dos Mire, yo hice los adobes él bien sabía que yo hacía el oficio y yo todos los adobes los hacía y él y la cerámica yo invertí todo allí Ahora ¿Los hijos que usted tiene son de él? Sí Los dos niños son de él y él me las quiere dejar en la calle pero no va a poder Ahora, ¿usted tiene otra pareja allá? No ¿Pero tiene hijos de otra persona? Fue uno porque él me caminaba amenazando él dice que yo lo amenazo y eso es mentira porque yo nunca lo he amenazado a él ¿Las cruces y flores que dejan en el camino ¿Quién es? No sé quién es que le deja todo eso porque yo ni me llevo yo no salgo Ahora que han venido aquí a conciliar ¿No pueden ustedes hacer las pases para que él...? Lo demandé acá para que me le pasara a la niña porque él a la niña yo la mando al colegio y sin comida y sin nada y él bien sabe que él maneja la bolsa de cosas en la casa de él ante la mamá ¿De qué trabaja él? Él de Cacamenda de Capatrás de los otros mozos de cortar tomate y todo Ahora ¿Y ustedes ustedes ya aquí han firmado este documento en el juzgado de Paz Móvil? ¿Y sabe por qué lo demandé yo? Porque no es justo que los varones estén comiendo y mi hija no esté comiendo Cuando dice varones ¿Esas son las parejas de él? Un muchacho que tiene mujer él se lleva con él encerrado y él la cipota fue a vigiarlo y dijo que si era que quería ver una paloma bien yo no sé qué y eso a mí me duele porque es una niña de 13 años ¿A quién le dijo a su hija? A mi hija lo dijo él se lo dijo a mi hija Bueno, Víctor ¿Qué dice usted sobre esto? A mis hijas siempre las he respetado y lo que dice ella del muchacho es un amigo que es como un hermano para mí que toda la vida me ha apoyado pero nada que ver con él Es como un hermano de los quizás que nunca he tenido porque tengo varios pero... ¿Su familia lo rechaza o lo acepta tal como es? Mi familia gracias a Dios me acepta Mi madre que es una anciana Mi hermana Entonces usted quería decirlo abiertamente que es una persona que prefiere a los hombres que prefiere a las personas del mismo sexo Sí, para que ella ya deje de andar inventando que yo la camino siguiendo entonces mejor me declaro porque ya me había declarado pero no por los medios porque como le repito he sido amenazado Entonces usted no quiere nada con ella Absolutamente nada y quiero que se cumpla la orden de alejamiento que ella y su familia todas no se acerque a mí Bien Muchas gracias Bueno, esta estas dos personas que fueron parejas en su momento pues aquí han venido al juzgado de paz para conciliar la manutención de una niña de 13 años pero la situación es que don Víctor Manuel Salgado Salgado de 38 años de edad quien pues en junio del 2019 le emitieron una carta de libertad y definitiva para la situación que interpuso la señora María Elsa Salgado Salgado tiene los mismos apellidos pero no son familias porque me dicen que en esta comunidad abundan los apellidos Salgado Salgado y él ha querido declararse homosexual ante las cámaras de hable como habla televisión digital nuestro informe a esta hora del día junto a José González y Marlon Osvaldo Barahona Drón retorno con ustedes al control principal Salgado